Chiquita hermosa Pedacito de cielo Grande tesoro A quien amo y deseo El amor crece Mientras más te conozco Quiero tenerte En una eternidad Gracias por tu cariño Yo sé que yo no lo merezco Te amo Y quisiera decírtelo Aunque tú ya lo sabes Te lo quiero aclarar Mujer Que me llenas de dicha Por ti Yo daría hasta mi vida Mujer Gracias a ti Mujer Soy tuyo Soy tuyo En todos los sentidos Vivo Para ti Vivo Para ti Saludos a todas las madres Que me están viendo hasta ahora Mujer Mujer Gracias por tu cariño Mujer Yo sé Que yo no lo merezco Te amo Y quisiera decírtelo Aunque tú ya lo sabes Te lo quiero aclarar Mujer 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 Que me llenas de dicha Por ti Yo daría hasta mi vida Mujer Gracias a ti mujer Soy tuyo En todos los sentidos Vivo Para ti Vivo Vivo Para ti Saludos a todas las madres Bendiciones a todos ustedes